El Papa Francisco considera indispensable que la Iglesia y los fieles estén presentes en Internet, pero objetó que no es suficiente, ya que el Evangelio debe ir al encuentro de hombres y mujeres reales. La presencia de la Iglesia en la red no es inútil. Al contrario, es indispensable estar presentes con un estilo evangélico, dijo el pontífice al recibir en una audiencia a los participantes de una reunión del Consejo Pontifical para los laicos. No obstante, contrapuso Francisco, el anuncio del Evangelio necesita relaciones humanas auténticas y directas para desembocar en un encuentro personal con el Señor.